Las niñas deben considerar una carrera en las ciencias y en química, porque las niñas son muy creativas, pueden hacer muchas cosas a la misma vez, tienen una mente muy viva y saben mucho, también aprenden muy rápido la matemática, aunque para todo no debe ser de matemática, pueden hacer cosas que es necesario. La ciencia se descubre cosas nuevas por gente que son creativas, y eso es muy necesario, que las niñas, porque son tan creativas y sueñan de tantas cosas, entren en la ciencia para poder ayudar a hacer cosas más grandes que lo que han hecho ahora en la ciencia.